El rector de la UIS participó en la asamblea de rectores del sistema universitario estatal en la que se firmó oficialmente ante la opinión pública una declaración de paz. Durante este encuentro realizado en Pereira, los directivos de las universidades públicas del país firmaron una declaración de paz en la que se hizo un llamado a responder a los desafíos del posconflicto en los territorios. La declaración, que también fue firmada por el rector de la UIS, profesor Hernán Porras, promueve el fin del conflicto armado y la hora de la paz, respaldando los esfuerzos y negociaciones del Gobierno Nacional en La Habana para lograr la construcción de una paz estable y duradera. Las universidades definieron 10 compromisos de trabajo entre los que se encuentran el apoyo a los mecanismos de representación de los acuerdos, promoción de una cultura y pedagogía para la paz, consolidar las universidades como territorio de paz, convivencia y reconciliación, acompañamiento a las víctimas y desmovilizados y apoyo a las investigaciones y observatorios de paz, entre otros. Como parte de su agenda en Santander, la viceministra de Educación Superior visitó las instalaciones del Centro de Investigación de Excelencia CENIVAN-UIS para conocer de cerca los principales procesos y proyectos científicos que allí se desarrollan. Durante este encuentro con directivas de la universidad se presentó el proyecto del CENIVAN-UIS, fortalecimiento de la agroindustria, los aceites esenciales y productos derivados y su concordancia con los fines misionales del programa Colombia Científica del Ministerio de Educación Nacional. Creo que van por muy buen camino, creo que es uno de esos grupos de investigación y esos centros que queremos potenciar, esperamos poder presentarle el proyecto a la gobernación, podemos esperar que cumpla con los elementos que hemos identificado, deben cumplirse para entrar al proyecto Colombia Científica en el segundo semestre de este año. El proyecto piloto tendría una aplicabilidad inicial en Barbosa y Puente Nacional con diferentes etapas de intervención que incluyen la capacitación a jóvenes agrícolas y cultivadores de la región, la instalación de centros de acopio de los recursos con utilidad de alta tecnología y la construcción de puntos de acceso a TICS. Es un proyecto que está relacionado tanto con producción en el campo como con ecoturismo, porque todos estos productos de biodiversidad, plantas cultivadas aquí en el campo, sirven para también tener productos finales en hostales, en hoteles, o sea que Colombia puede distinguirse de esto dando valor agregado a su biodiversidad. La propuesta que también fue presentada ante la ONU busca captar el interés de este organismo internacional por apoyar iniciativas de inversión de recursos para el campo que ayuden a la sustitución de cultivos ilegales a nivel mundial y es así como la ejecución de este proyecto sería oportuna ante un eventual proceso de post-conflicto.